hola hola guapitos y guapitas mirad lo que tengo aquí os dije que encontraría las licras para las cabecitas pues sí he encontrado 3 1 2 y 3 y vamos a probarlas en este vídeo vamos a hacer un montón de cabezas y vamos a ver cuál es la licra que queda mejor cuál es su tamaño y todo un rollo batatero venga hoy experimentación y mira todas las caritas que he hecho toda la tarde haciendo que ahora sí empezamos que vamos a hacer hoy hoy vamos a probar un montón de licras que he comprado esta es la licra que tengo en la tienda es la licra que usan las patinadoras muy elástica resistente bueno y esta licra pues ahora ha subido el doble de su precio bueno es ahora incomparable yo seguiré trayéndola a la tienda para las chicas que sólo hacéis la carita con una tela o sea con esta así que la tendréis quiero daros opción de otras telitas de licra si luego vais a poner encima así el punto de algodón y no importa la licra que pongáis abajo pues es una tontería gastar tanto dinero en esta licra pudiendo usar otra más económica así que os dije que las encontraría pues si las he encontrado hay tres y una de ellas me encanta que posiblemente sea la que vaya a poner a partir de ahora en todos los kits y con la que vaya a trabajar y está pues la dejaré aparte y las telas que he encontrado son estas he comprado un rollo de esta tela bueno para unos 10 metros tampoco compra mucho pues esta es muy parecida a esta pero esto es una licra es una licra fina es una licra de ropa interior veis pero es muy elástica es muy resistente también lo que pasa que mira está por una parte brilla y por otra queda más mate lo que pasa que me ha gustado mucho porque es muy elástica en ambos sentidos entonces por eso me ha gustado y digo bueno voy a comprar unos métricos y vamos a ver lo que se puede hacer con ella espérate la vamos a poner aquí que está de este color que una vez que se rellena pues queda clarita como ésta veis que es un color oscuro pero luego queda así luego encontrado esta que es un poquito más gordita un pelín más gordita pero me ha encantado porque también es muy elástica en ambos sentidos que lo que a nosotros nos interesa y lo bueno que tiene es que es muy resistente es un pelín más gordita pero si trabaja muy bien y lo bueno es que se puede filtrar así con la aguja esta me ha encantado esta me va a quedar con ésta y luego comprado ésta que me la han dejado así muy baratita que tiene así un color así como cianótico así que aquí se ve gris veis que da un color así como si hubiera salido el río no es muy bonito el color pero da igual porque si la vamos a usar debajo de las caritas no pasa nada luego cuando se rellena y todo queda más clarita estas dos son baratitas esta ya es un poquito más cara pero claro esta es la que más me gusta y esta es mi patrón del cuerpo que tenéis en pinterest vale y son gratis mira es el círculo de ligra que siempre usamos pero claro este círculo de 10 y medio va con esta ligra con la de especial muñeco soft vale con la que está en cara ahora y este es el último patrón que es el cuerpo con culete veis que también hay un trozo de ligra y tengo que doblar patrón porque no me cabe pero también es un trozo de ligra 10 y medio muchas de vosotras me decís loli a mí me queda la cabeza pequeña con el círculo de 10 y medio él puede ser porque a la hora de hacer el puntito envuelto os comáis más de la cuenta entonces pues ponerle un círculo de 11 no pasa nada mientras luego miráis la circunferencia ellos de 24 no pasa nada ponerlo de 11 así que mira yo he hecho un círculo de 11 y he hecho esta cabecita de ligra vale con la de siempre he hecho esta cabecita de muestra y la circunferencia que siempre he cogido es de 24 pues con este círculo de 11 voy a sacar un círculo de cada vamos a hacer una carita con esta que es la brillante esta que es la rosadita y esta que es como grisácea bueno esta es la cianótica vale se lleva la cianótica he sacado tres círculos de 11 de ésta de ésta brillante y de ésta y ahora voy a hacer una cabecita de cada de 11 centímetros de diámetro vale de aquí de aquí a aquí 11 centímetros y vamos a ver la elasticidad esta es la nuestra vale ésta es ésta veis que ya mirad estira bastante así que ésta que es la más finita estira pero veis no estira tanto como la nuestra así que yo ya veo que la cabeza de 11 va a quedar pequeña ésta estira pero no estira tanto como la nuestra ya sé que la visita donde más queda súper pequeña y ésta y ésta es la misma lo único que cambia es el color pero voy a hacer la prueba para que los pasos trapeáis los tamaños que quieran llegamos a empezar a hacer ésta la brillante y vamos a hacer la cabecita de licra pues como siempre lo hacemos vamos a empezar con ésta que es la que brilla un poquito y luego haremos dos más pero bueno se harán exactamente igual que ésta vamos a ver la elasticidad y vamos a ver cómo se trabajan y el color que nos queda una vez rellena pues vamos a necesitar un popón de 8 milímetros para la naricita nuestro hilo de torzal maravilloso tenéis en beige en la tienda lo que pasa que yo tengo aquí una bobina grande que la tengo desde hace siete años y mira cómo está todavía mira que llega hace muñecas aunque esté blanco como está tan escondido en los hilos pues no se nota nada así que da igual que lo cojáis beige o blanco una agujita de están de 9 centímetros porque son resistentes a la hora de hacer así en la cabecita y tienen una punta muy fina para que no rompan la tela nuestro palito medidor que mirad yo le he puesto aquí unas medidas muy facilitas mirar las medidas que le he puesto ha sido le he marcado una central le he marcado aquí un centímetro otro centímetro aquí y aquí en medio medio y aquí igual un centímetro un centímetro y aquí medio yo para la simple está la medida que utilizo es esta de un centímetro y medio aquí clac clac de esta joya que te mueves más que y si hacemos esta que ya la haremos en el canal más adelante pues está por ejemplo le he puesto dos medidas le he puesto esta y esta lo haremos lo haremos chicas tranquila hoy es que no tengo tiempo y un boli de estos que se borra ponemos una hebra y hacemos un doble nudo el doble nudo no significa un nudo y otro nudo sino hacer una vuelta y dos vueltas de esta manera el nudo nos queda súper gordo que es lo que necesitamos un nudo gordo que no se nos vaya corriendo cuando vayamos tirando y hacemos el puntito envuelto como siempre hacemos tenemos así y vamos haciendo así no hagáis un puntito envuelto muy muy largo así normalito ni muy corto ni muy largo vale ya cuando lleguemos aquí pues ya podemos rellenar mira como esta brilla por aquí y por aquí no pues voy a poner lo que brilla hacia adentro pero no pasa nada porque yo luego le voy a poner esta telita de punto de algodón se la voy a poner encima así que me es indiferente para donde lo ponga pero bueno pero bueno vamos a ver cómo queda el color por eso le meto el brillito hacia adentro compón aquí cogeis un trozo así bastante lisito vale no lo desmenuzéis si no os saldrán bultos en la carita ahí que quede redondito y ahora lo metemos aquí dentro hacemos así y venga y ahora metemos una por aquí y vamos tirando aquí cuando ya tengáis esto así vamos a tirar de hilo tiramos y ya se pueden metiendo para adentro así ala veis ya está ya está súper mega fácil esto lo engancháis así para que no se os abre el agujerico y ahora vamos abriendo así y metemos un poquito más esta telita no sé de tanto como ésta hay el metro que me regaló mi marina guapa más guapa marina un besito hija contamos así y vamos a ver esta me parece que vive 23 así que tiene que llegar a 24 mira 23 o que ojo tengo madre mía le falta un poquito de agua esto queda muy apretado pues entonces esta tela es que necesita medio centímetro más vale para que no quede tan 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 apretado así que yo a esta cabecita yo le daría medio centímetro más porque si no va a quedar esto muy apretado y para cerrarlo tenéis que aguantar coger aquí el hilo veis para que no se afluje y ahora vamos a rematar así rápido y rematamos unas cuantas veces y pedimos así nos da 23 y medio yo voy a buscar la zona que más me gusta que es esta parte y le voy a bajar la nariz y está vamos a situar la nariz que es lo más importante porque si la nariz la situamos mal ya vamos mal si esta es la mitad de nuestra carita tenemos que poner la nariz un poquito más abajo veis así veis mira pues ya está ya la tenemos situada pues venga vamos a coserla sacamos la aguja justo debajo levantamos así y le damos una y dos vueltas y tiramos así a la vez que tiréis y aguantáis la nariz lo veis y ahora le pasamos el hilo por aquí mira justo por aquí abajo le pasamos el hilo lo sacamos aquí lo que es en en este borde de aquí venga y tiramos para atrás siempre aguantando la nariz que no se nos suelte si yo no suelta pues entonces tenemos que sacar el hilo y volverlo a hacer y ahora tiramos ahí tiráis bien para que la nariz que veis bien cogida tiene que quedar un poquito hundida así veis que está un poquito hundida vamos a arrebatar siempre en el mismo sitio es muy importante no arrebatar una vez aquí otra vez aquí otra vez aquí siempre aquí abajo y ahora le marcamos los ojitos cogemos nuestra medida esto es un palito que tiene medio centímetro de diámetro que es ideal para la marquita de los ojos es genial el palito así o coger algo no sé un boli algo que algo que mida medio centímetro y lo colocáis yo tengo este palito porque aquí lo puedo marcar y me va genial mira ahora marcamos así situamos ahí bien la nariz apretamos para que no se nos mueva el palo y voy a marcar la medida de uno y medio por ejemplo aquí y aquí de un centímetro y medio llevamos así el dedo veis que aquí es justo aquí quedaría la barbilla pero voy a marcar aquí y aquí y esto nos va a medir dos centímetros veis yo ya tengo la medida medio veis dos centímetros si esto es digamos la mitad de nuestro círculo están las marcas medio centímetro más abajo y podéis hacer la simulación apretando aquí y aquí aquí y vais a ver cómo va a quedar vuestra carita ponéis estas marcas más arriba de la línea está os quedaría así y así veis y os quedaría aquí una papada extraña y la papada está rara que queda aquí atrás este vídeo ya lo habéis visto un montón de veces hemos hecho un montón de veces pero bueno para tener este vídeo aquí pues lo voy a poner así y ahora vamos a pasar de un lado a otro más o menos aquí pinchamos aquí para que no se rompa la tela para que yo pincho siempre de lado a lado de la marca aquí aquí y ahora muy importante si tiráis hacia aquí abajo os quedará el cachete plano así chafa entonces eso no va bien tenéis que hacer así con la aguja por eso esta aguja tan gordita y va genial pero no cojáis las agujas saqueras es hace que ven en los chinos de saco que eso tiene una punta gorda y rompe la tela tiene que ser una aguja de estas así pero que tenga una punta fina que no rompa nada venga clavamos aquí y hacemos así como sacando así la guata vale y aquí con este dedo os ayudáis para bajar la marca hacia abajo bajáis la marca hacia abajo y así la aguja entra mejor y aquí le voy a pinchar justo aquí atrás un poquito y hago lo mismo hago así también con la aguja sacando el cachete porque si no y ahora aquí pasamos para allá justo aquí y estiramos este hilo va súper bien porque es resistente y a la vez es fino no es el típico hilo de jean ese que queda tan gordo que queda finito mira con dos pasadas ya se queda esto atascadito pero si necesitas tres le pasáis tres no pasa nada ya nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo mira si queréis que aquí os quede más cachetito vale pues le vamos a pegar otra pasada vez que se me abre un poquito se me vuelve a su sitio pues le pasamos otra pasadita le pasamos tres hasta que se queda atascadito y se quede esto perfecto veis ahora sí esto ya se queda súper atascado y este como se ha quedado más grande pues le pasamos otra vez pasamos de aquí nos vamos otra vez al ojo hasta que la galleta nos quede perfecta a veces con dos pasadas queda perfecto a veces necesitamos tres en uno y cuatro en otro ya depende ahí ya tenemos perfecta así que ya de aquí rematamos siempre en el mismo sitio aquí donde hemos rematado siempre mismo sitio así el hilo no se aflojará nunca mira aunque esté bien aguantamos el hilo y rematamos a la lista ya tenemos nuestra carita listita ay que se me acaba la batería ya tengo está que me queda súper apretadita luego compararemos las medidas y ahora pues voy a hacer está estoy haciendo está y con la medida de 11 es que ya le he metido mira a tope está ya súper dura y la circunferencia que me da a salir una cabecita más pequeña la circunferencia que me da es de 22 bueno 22 y medio tendríamos que haber hecho un círculo más grande porque el de 11 se queda corto esta me encanta porque la podemos filtrar y todo ojo y no se rompe ahora probaremos con agujitas a ver cuál es la que resiste pero esta ya queda muy apretada así que para rematar aquí tal cual voy a hacer la carita está y luego hago la otra y comparamos y vemos la circunferencia que ha quedado un poquito pequeña esto está súper apretado esto va a estallar y me va a saltar la nariz me va hacia un ojo ya verás voy a hacer la otra ligra que me falta y ahora miramos y luego sacaremos las medidas perfectas de cada una y tengo las cabecitas mirar aquí tengo la nuestra vez es un poquito más grande y la circunferencia una vez una vez hecha la circunferencia esta es de 24 así que voy a poner aquí esta es nuestra carita soft vale esta es nuestra licra la circunferencia que me ha dado esta es de 24 centímetros esta es la brillante vale esta la brillante y la circunferencia que me ha dado alrededor es de 23 y medio no me ha dado más y además está súper apretadísimo muy apretado está esta es la rosada vamos a poner rosa está la circunferencia que me ha dado es de 22 y medio no he podido darle más además está tan apretada que no se puede ni facionar ni nada cuesta mucho de moldear la cara y está en la misma vamos a llamar cianótica como decimos este color cianótico ahogada pero ahora vamos a poner color oliva oliva vale pues está con oliva exactamente igual que esta esta ya está en la misma licra sólo cambia el color está mira ahí están las medidas que nos han quedado claro esta ha quedado un poquito más pequeña ves pero esta ya ha quedado súper pequeña no está esta cabeza vamos a poner nuestro cuerpo y nos va a quedar muy pequeña vamos a ver un cuerpito este nuestro cuerpito y si ponemos la cabecita esta cabeza en comparación con el cuerpo queda muy pequeña entonces la ideal sería esta cabecita que es la buena está más o menos también pero la buena es esta pues ya sabemos las medidas así que ahora vamos a hacer las medidas buenas a esta de licra brillante está tan muy blandita pero que está tan muy dura y no se puede faccionar bien si está muy dura así que en lugar de 11 le voy a poner un círculo de 12 y medio así que esta que es de 11 la pondríamos de 12 y medio y ahora haremos una prueba para ver cómo queda hombre vamos a hacer pruebas de todos vosotros no tengan que hacer nada vale ya gasto yo la tela y hago las caritas y esta que era de 11 vamos a poner un círculo exactamente igual que el círculo de punto de algodón que le ponemos de 3 y medio pues la carita también de 3 y medio venga vamos a poner 3 y medio y está exactamente igual esta es un círculo de 11 que no ha quedado bien y le vamos a poner una circunferencia de 3 y medio voy a hacer una carita de la licra brillante de 12 y medio 13 y medio de esta y 13 y medio de esta a ver si ya sacamos la medida madre mía llevo toda la tarde haciendo cabezas he hecho dos cabezas me falta una estoy impadiente ya por terminar tengo las manos tengo todo aquí que ya me duele he hecho la rosadita mirad que ha quedado grande y mirad ha quedado blandita esta ya se puede faccionar bueno una maravilla y esta la he hecho ya con el círculo de 13 y medio y ahora ya está la de la licra soft veis ahora ya el tamaño sí que es bueno esta gordita está la rosa con 13 y medio queda perfecto está la la cionótica está la oliva también le he puesto un circo de 13 y medio y ha quedado perfecta veis el tamaño perfecto con nuestro cuerpito veis ya queda súper compensado y queda súper bonita esta cabeza entonces 13 y medio su medida perfecta y está también que son las mismas me falta esta me falta la brillante yo pensaba que le había hecho claro me he puesto a hacer cabeza me he puesto loca he hecho dos cabezas más porque digo yo a ver si con el 12 y medio y queda bien pero no 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 mira veis sigue quedando pequeña está de 12 y medio pero veis sigue quedando un poquito pequeña lo he intentado pero no 13 y medio ya la tengo ya la tengo hecha y ha quedado una medida maravillosa ahora pues esta es la de brillo de 12 y medio estas son las cabecitas todas de 11 que no han quedado bien y esta es la medida perfecta de estas telitas que hemos comprado nueva de licra la liquera que tenemos en la tienda está y bueno ya veis que queda clarita esta es la liquera brillante que también queda clarita pues cuando ya se rellena pues quedan dos colores de circuito donde la voy a descartar la quita de aquí si no nos vamos a liar y esta es la medida perfecta de nuestras líquidas estas olas estas son todas las medidas que nos quedan ya perfectas para nuestras muñequitas veis está así está también esta también y esta también os voy a poner por aquí las medidas y así la veis esta es la de muñeco soft esta que la liquera especial de muñeco soft hemos puesto un círculo de 11 esta que es la brillante hemos puesto un círculo de 12 y medio y estas dos que es la licra un poquito más gordita que la rosadita y la cianótica está estas dos tienen un círculo de 13 y medio tenéis otro tipo de licras encontráis otro tipo de libras pues tienen que hacer exactamente como he hecho yo ir haciendo pruebitas círculos círculos hasta que encontréis la medida perfecta de 24 centímetros de circunferencia que lo que nos vaya a nuestras cabecitas es la circunferencia de 24 centímetros que todas tienen 24 centímetros a la mira chicas vamos a comprobar el color con nuestro cuerpito de la tela m1 vale esta es la m1 esta es nuestra licra soft que siempre tenemos en la tienda que bueno ya sabemos que el color queda bien esta es la licra brillante que queda un poquito amarillenta esta la rosadita oye el color queda súper bien una vez que se maquille y todo yo creo que está en el color encaja con el m1 perfecta esta no esta queda un poquito así gris pero esta que es la que al final compraré porque es que me gusta esta y sobre todo como se trabaja y todo queda muy bien con el m1 son licras bases que para luego forrar van de maravilla así que da igual que tengan distinto color lo importante es que sean baraditas le ponemos encima la telita les quedan las tres hasta la cianótica queda todo perfecto ahora ya tenéis un paquetito de estas tres telas en la tienda donde el manual y el puntocom abajo la descripción del vídeo tenéis el enlace de la tienda y os he preparado un paquetito con las tres telas para que trabajéis con ella veáis que son una maravilla y además lo he puesto súper baratito y luego ya no se me acabe estos padres de licras pues ya me quedaré con esta ya compraré esta porque ésta sí que me ha gustado veis que queda este color clarito ésta sí que me ha gustado si trabaja súper bien de momento tenéis el pack de estas tres telitas baratito baratito vamos a probar de filtrar a ver si se rompen las licras sobre todo cuando tengáis que filtrar licras que son telas delicaditas tenéis que usar una aguja de filtrar que sea finita no cojáis una aguja muy gorda sino la más fina que podéis conseguir en la tienda las tengo estas finitas esta es nuestra licra especial soft esta licra se trabaja muy bien pero si hay que filtrarla tendrías que darle así en algunos sitios para que no se viera y nunca en la cara nunca si tenéis que poner un poquito de pelo podéis hacer así pero no mucho porque mirad veis sale hacéis así y salen agujeritos lo veis se agujerea está brillante pues también se tiene que agujerear anda bueno sorpresa sorpresa yo pensaba que se iba a agujerear mucho más pero no pero le voy a picar en el mismo sitio bueno al final se ha roto pero bueno le pica por lo menos 20 veces es normal porque finita pero esta es la que a mí me interesa fielta quiero hacer facciones en la cara entonces me interesa que ésta no se rompa y esta alegra rosadita que la más gordita y es la que creo que voy a comprar está le vamos a dar el mismo sitio mirad veis se pica pero no se agujerea entonces ésta sí que nos interesa por eso ya iba detrás de ella que buscaba una ligra gordita para filtrar cojo la lana está cuando estaba tengo la tienda es lana de esta de filtrar está en más suave que lo que la guata de la guata pues queda un poquito más pastilla no mira cogemos un trocito de ésta vale la tengo aquí que es más suave y luego esto es guata de relleno no voy a poner tanto y le podemos seguir haciendo así una bolita esto con nuestro trabajo normal corriente y vamos haciéndole la forma de un circuito a mí esta me cuesta más de aplicar es me cuesta bastante que se me haga el círculo veis sin embargo con ésta si yo quiero hacer dos cachetitos por ejemplo cojo más o menos la misma distancia así para que me salgan los dos cachetes iguales y ahora ya bueno pues esto ya simplemente le hago un churrito y lo voy a apoyar aquí y está así que mira está es que claro que esto es fieltro 200 entonces esto se se pica súper bien veis mira pero el beige está así que de maravilla esta lanita de fieltro va genial entonces si queréis ponerle más cachetitos o le queréis poner una boquita o algo veis simplemente pues la tenéis que apoyar pero lo voy a poner aquí bueno lo voy a poner aquí porque no sé si voy a utilizar esta grita otra cosa no quiero estropearla pero bueno aquí ya sería pues picarle así y lo enganchando en la licra y se engancha super bien mirar si queréis hacerle unos labios bueno que lo vamos a hacer como tengo tantas cabecitas ahora pues vamos a hacer pruebas de filtrar y hacer cositas veis mira queda súper bien enganchado y de maravilla mira mira queda súper bien lo quito veis se queda picado pero no queda agujereado ni se rompe así que esta licra esta rosadita me encanta esta la voy a comprar bueno pues eso era lo que iba buscando que se pudiera filtrar la licra y madre bueno pues chicas ya está aquí las pruebitas tenemos un montón de cabecita para hacer muchos vídeos y espero que os haya ayudado a este vídeo por lo menos os he quitado muchísimo trabajo que sólo por eso chicas me merezco que compartáis este vídeo que hagáis un comentario abajo me digáis qué tipo de carita queréis que hagamos a ver lo que vais a pedir a ver lo que vais a pedir pero bueno escribir en los comentarios qué tipo de carita queréis que hagamos en el canal venga va que vamos a dedicar unos cuantos vídeos sólo sólo a caritas muchas gracias por ver 40 segundos de anuncios y recuerda que todos los patrones están abajo en la cajita de información o mi perfil de pinta el manual y lo dicen también los patrones y son todos gratis chicas todo gratis que en el próximo vídeo vamos a ver si hacemos una carita así mira qué bonita que es hoy que ahorita y en el siguiente pintaremos una hoy venga un besito hasta lo que quito chao chao os quiero hola soy la revista de radian y soy la prima de la lobi a hacer caso de lo que viva pero parece una cosa muy importante de la casa esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo suscribiros al canal si no estáis suscritas y lo más importante de todo tenéis que darle a la campanita para activar notificaciones porque si no youtube no ha avisado los vídeos y yo como subo vídeo de cuando voy a entrar y cuando haga sorteo o vaya gracia de sorteo lo más importante es compartir el vídeo es súper importante hasta luego ¡Gracias!